Aproximadamente el 28 de febrero de 2024, cuatro días después de la quidad de Adipka en manos rusas, el mando de la operación de fuerzas conjuntas de Ucrania, Tavria, habría anunciado que las fuerzas amadas de Ucrania planeaban defender las líneas de Verdychiv hasta Orlovka y Tonenke. Pero hoy, Ucrania está a punto de perder esta línea. Tonenke y Verdychiv están en proceso de transición bajo el control de fuerzas rusas y se dice que Orlovka ya ha caído en sus manos. Basándose en múltiples informes, las fuerzas rusas han interrumpido las comunicaciones entre Semivinka y Orlovka, así como con Verdychiv. Esta acción sugiere una alta probabilidad de que las tropas ucranianas en Semivinka puedan verse forzadas a retirarse por ausencia de refuerzos y suministros esenciales. En el frente actual, las fuerzas rusas están enfocando los ataques en el sector entre Verdychiv y Orlovka, con el objetivo de comprimir la línea de contacto y tomar el control de estratégicas trincheras y fortificaciones situadas en las zonas boscosas adyacentes a los campos. Pero, existe la posibilidad de que las fuerzas rusas decidan mantener sus posiciones actuales, utilizando los cuerpos de agua y ríos cercanos como un cinturón defensivo. Esta estrategia permitirá estabilizar la línea de contacto. Este escenario, que contempla una pausa en el avance para consolidar el control de áreas clave, parece ser una estrategia viable. Más aún, podría considerarse que, en un esfuerzo por resolver el conflicto de manera definitiva, las fuerzas rusas intentarán asegurar un dominio total por la línea de defensa ucraniana que va desde Verdychiv hasta Orlovka y Tonenke, para así establecer una posición fuerte en la orilla del río. Esto, con el objetivo de esperar que el esquema mejore, esperando ante el máximo desgaste ucraniano, antes de lanzarse a una posible ofensiva. Y este desgaste, ya está más que presente. Pues, según información dada por diferentes medios, hacia el sur de Krasnagorivka, contamos con reportes que indican que la quintoagésima novena brigada motorizada de Ucrania experimentó una pérdida significativa de su capacidad bélica en esta área, lo que llevó a sus efectivos a tomar la decisión de rendirse ante las fuerzas rusas. En este sector, las fuerzas rusas mantienen su ofensiva. A través de material audiovisual es evidente cómo continúan los bombardeos y asaltos a las posiciones ucranianas en el pueblo, con el objetivo de abrir camino para una mayor operación ofensiva futura, buscando obligar a las fuerzas ucranianas a retroceder. Puentes rusas indican que, como resultado de sus bombardeos, han conseguido fortalecer sus posiciones en Krasnagorivka, específicamente al sur, y, según algunos informes, entraron a la ciudad. Sin embargo, tanto en la dirección de Adivka como de Krasnagorivka, los ucranianos han intentado llevar a cabo varios contraataques, generalmente, infructuosos. Después del fracaso de su tan esperada contraofensiva de verano y de quedarse sin municiones y resistencia para luchar contra los continuos ataques rusos, los comandantes ucranianos hablan de pasar a una defensa activa. Esperan bloquear los avances rusos mientras busca oportunidades para contraatacar y recuperar terreno. De acuerdo con el manual de términos operativos del ejército estadounidense, la defensa activa se define como el empleo de acciones ofensivas limitadas y contraataques para negar al enemigo un área o posición en disputa. Sin embargo, según Douglas Nash, coronel retirado del ejército estadounidense, la defensa activa debe ser emprendida por unidades grandes, menos que Ucrania parece realizar estas operaciones con unidades pequeñas. Se entendió que la defensa activa era generalmente aplicable a divisiones, cuerpos y ejércitos de campaña, dijo a Nash. Ni escuadrones, pelotones, compañías, ni batallones. La escala de estas fuerzas es drásticamente diferente. Gracias a esta táctica, aunque actualmente no se ha precisado donde, las fuerzas ucranianas lograron detener por el momento el avance ruso en el límite al sur de Krasnagorivka. Sin embargo, este proceso representa un avance crucial para Rusia, ya que le otorga acceso a una línea de árboles sin obstáculos para avanzar en la zona. Por tanto, la situación parece estar acercándose a una conclusión en este frente, con las fuerzas rusas a punto de asegurar un punto de apoyo entre los cuerpos de agua, lo que representaría una posición defensiva para futuras operaciones. Con la consolidación de este territorio, se prevé el inicio de la siguiente fase del conflicto, y para cumplir con estos objetivos, las fuerzas rusas han intensificado su operación de artillería y aéreas. Además, han reanudado los bombardeos en el área empleando bombas FAB, sistemas de cohete de lanzamiento múltiple y lanzallamas. El principal problema para Ucrania es su falta de medios artilleros, dicho por sus propios soldados. Por ejemplo, hace ya varios días citábamos al comandante Oleg, de 46 años, al mando de una unidad de tanquistas en medio del campo de batalla en la región del Donbass, cerca del frente de Bakhmut, horas después de la queira de Adipka. No podemos trabajar, cada tanque tiene que tener la cantidad de proyectiles mínima, pero ahora solo podemos disparar de vez en cuando para poder conservar las posiciones y tener unas mínimas reservas de munición. Es evidente que en algunas direcciones, los rusos ocupan más territorio porque tienen más medios, y porque tenemos escasez de munición. En el actual contexto bélico, la aparición de innovadoras y numerosas tecnologías para ejecutar ataques verticales o dirigir fuego con alta precisión, ha traído consigo una limitación en la capacidad de maniobra que recuerda las condiciones experimentadas hace un siglo. La incorporación de drones, misiles guiados y sistemas de artillería ha revolucionado las tácticas y estrategias militares, permitió a las fuerzas armadas alcanzar objetivos con una exactitud sin precedentes. Esta evolución tecnológica en artillería y otras formas de ataque de precisión juega un papel crucial en inhibir la capacidad de maniobra al enemigo. La posibilidad de realizar ataques precisos a gran distancia no solo limita las opciones de movimientos de las tropas en el campo de batalla, sino que también reduce significativamente su capacidad para realizar operaciones ofensivas o defensivas sin exponerse a un alto riesgo de bajas o daño material. Por otro lado, la ausencia o insuficiencia de estos medios avanzados de ataque puede dejar a una fuerza expuesta y en desventaja táctica, sin la capacidad de realizar ataques precisos y efectivos desde la distancia. Se dificulta significativamente detener el avance del enemigo, proteger posiciones estratégicas o incluso realizar contraataques efectivos. Y así, a falta de victorias para los medios, Ucrania sigue en su idea de atacar en dirección a Valgorod. Esta medida indica que la frontera es ahora en un escenario de activos enfrentamientos y que el acceso está severamente restringido. Además, en cuanto a la dinámica dentro del territorio, hemos recibido actualizaciones, incluyendo material visual que muestra la participación de voluntarios extranjeros y fuerzas militares foráneas en los conflictos a lo largo de la frontera con Rusia. Un video destaca, por ejemplo, la actuación de soldados de origen rumano. Aunque no se trata de miembros regulares del ejército rumano, sino más bien de voluntarios o mercenarios. Estos conforman un destacamiento independiente que ha estado operativo en proximidades a la frontera rusa, un hecho que resulta notable dado el crecimiento de un número de reportes sobre la implicación de soldados extranjeros en el conflicto ucraniano. También, recientemente, se ha difundido un video que muestra el reacomodo de vehículos armados y tanques cruzando Eslovaquia hasta Polonia e incluso Rumanía. Hay fuentes que interpretan estos movimientos como parte de ejercicios de la OTAN en la región, mientras que otras sugieren que podrían ser las primeras indicaciones de despliegue de tropas francesas y soldados en territorio ucraniano a través de Polonia. Aunque en este momento no podemos verificar esta información de manera definitiva, el periódico Le Monde publicó hoy una columna general Pierre Echille, jefe del Estado Mayor del Ejército Francés, en la que escribe que Francia no es inmune a las tensiones que surgen en el mundo y que el país se está preparando para las batallas más difíciles. Además, el director del servicio de inteligencia exterior ruso, Sergei Narishkin, ha dicho que Rusia tiene información de que Francia ya está preparando un contingente militar que será enviado a Ucrania. Inicialmente serán unas 2.000 personas. Según Narishkin, una unidad tan grande no podrá ser trasladada discretamente, por lo que se convirtiera en un objetivo para el ejército ruso. Sin embargo, de acuerdo con Christophe Gormann, el director de inteligencia militar y excomandante de fuerzas especiales francesas, la fuerza del ejército francés, aunque entrenada y competente, no sería suficiente para apoyar a Ucrania durante más de unos días. Todavía tenemos los medios para enviar tropas a Ucrania, pero no durarán mucho, afirmó. Para él, pretender enviar tropas francesas a Ucrania requiere más recursos militares. Teniendo en cuenta el stock de municiones y el equipamiento existente, sería solo para unos días, afirma el exdirector de inteligencia militar y excomandante de fuerzas especiales. De hecho, el tamaño del ejército francés es insuficiente para contrarrestar el ataque ruso. El general Gormann recuerda que los rusos han perdido 2.900 tanques desde el inicio de la invasión ucraniana, mientras que el ejército francés solo tiene entre 200 y 220 tanques Leclerc y 200 aviones de combate. Además, Francia produce 3.000 proyectiles al mes, menos que Ucrania consume entre 3.000 y 7.000 proyectiles al día. Rusia entre 20.000 y 40.000. Rusia ha construido una auténtica economía de guerra con fábricas de armas, lo que permite resistir en el tiempo y avanzar en suelo ucraniano. Por el contrario, Ucrania solo cuenta con el apoyo de Europa y Estados Unidos, hasta el punto de afirmar, si no proporcionamos municiones a los ucranianos, creo que Vladimir Putin podrá alcanzar sus objetivos. A esto hay que sumar que el pasado lunes 18 de marzo, el ministro polaco, Bratislav Kosinian Kamis, se reunió cerca de Varsovia con su homólogo alemán, Boris Pistorius, para discutir acerca de la creación de una coalición blindada que buscará ayudar a Ucrania, mientras aumentan los niveles de defensa de Europa. Kamis dice, el 26 de marzo activaremos, como líderes, Polonia y Alemania, la coalición de capacidad blindada para apoyar a Ucrania. No especifica exactamente cómo funcionará esta coalición, pero recarga que estará enfocada en el desarrollo de nuevos tanques o MBTs, lo que implicaría que ambos países trabajarán de forma conjunta para iniciar una línea de producción de tanques Leopard que pueden ser suministrados tanto a Ucrania como a la OTAN. Asimismo, ambos países aportarán 2.500 efectivos a este proyecto. No se especifica qué tipo de efectivos ni a dónde irán, pero dada la naturaleza de este plan, podemos deducir que serían tripulaciones para los futuros tanques. Aunque no se descarta que sea una fuerza conjunta, donde un determinado número será destinado a operar los vehículos, mientras que los demás se encargarán de su mantenimiento, sino en el futuro un número mayor de efectivos. A juicio de esto, aunque ya es más que obvio que personal de muchas nacionalidades en suelo ucraniano, el hecho de que haya tropas francesas regulares y de forma oficial en Ucrania, pare de ser los movimientos franceses, alemanes y demás, es nada más que una loca carrera antes de que Rusia aumente la intensidad de sus combates o bien termine el mandato de Joe Biden y llegue quizás Donald Trump a la presidencia. Donald Trump dice que Zelensky es el mayor vendedor de la historia, mientras pide el final de la guerra en Ucrania, tenemos que resolver esa guerra y yo la resolveré. Además, es una carrera entre los países europeos por quien asuma el liderazgo de Europa ante la debilidad de sus homólogos, lo que contrasta marcadamente con la notación de que Putin ha fortalecido a la OTAN. Por el contrario, esta situación ha hecho más palpable las discrepancias y los intereses diametralmente opuestos dentro de la alianza, subrayando las profundas divisiones dentro de la OTAN. Para el ya citado general Gomar, eso no es ajeno a los ojos de Putin y dice, no tengo la impresión de que Putin tenga en cuenta las palabras de Macron en su propia estrategia. Además, Rusia ha entrado en una economía de guerra con una profundidad estratégica real. Vladimir Putin está librando una guerra de desgaste, es decir que el objetivo de la guerra es destruir y hacer el mayor daño a su enemigo, destruir a sus hombres, sus tanques, sus cañones, su infraestructura para poder avanzar en su enemigo. La táctica rusa es aplastar todo lo que tienen delante. Esta es su forma de hacer las cosas, lo vimos durante la segunda guerra mundial. Gracias. 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 Gracias.